Después de la reunión de ayer entre funcionarios de Nación, del Gobierno de la Provincia de Chubuy, del Gobierno Municipal de nuestra ciudad, hoy hablamos con Marcelo Rey, Secretario de Desarrollo Humano y Familia. Habló de las necesidades de muchas familias, de la autoconstrucción, de algunos que encararon la necesidad de recuperar su propia vivienda y también habló de lo que significa hoy la ropa donada que está tirada en un galpón en el barrio industrial. Entonces obviamente hay un padrón, pero obviamente que el Gobierno Nacional lo que pide son puntualmente familias que realmente han perdido sus viviendas, vienen con las normas del IPB y obviamente lo que ellos plantean que no ven la parte de lo que es las personas, sino que ven realmente la reglamentación. Entonces lamentablemente uno por ahí discrepa algunos de los casos que por ahí no se le queda adjudicar una vivienda, porque realmente uno en la parte social, con los equipos sociales, ve también las situaciones de cada una de las familias, los problemas de enfermedad, los problemas de discapacidad y obviamente teniendo en cuenta la cantidad de daño que tienen como redaria que eso sí hay que respetarlo. El tema es que las viviendas se van a construir, o sea, tenemos este lapso de trabajo que es lo que ayer hablábamos después de la reunión con los equipos técnicos, que nosotros tenemos que seguir avanzando, pensando, ellos dicen que van a estar terminadas las viviendas en el mes de abril, mayo, ojalá sea así, nosotros para esa fecha tenemos que ver cada una de las situaciones, tenerlas depuradas y ver qué tramitaciones hay que hacer cada una y acompañar a las familias para que antes que esté en la vivienda, antes que se lleven los módulos, cada una de estas familias tenga una solución definitiva en cada uno de los casos. Hubo un remanente de ropa, si bien se había entregado también ropa en el interior de la provincia, que estaba obviamente a disposición de lo que era el responsable del área de lo que era el predio ferial. El área social vamos a trabajar con diferentes secretarías para realmente definir y resolver de forma completa el tema de la ropa y para esto hay que armar equipos realmente para poder trabajar en esto y en ese proceso estamos para realmente definir el destino de esta ropa si realmente era adecuado para entregar o si bien algún tipo de ropa que realmente tiene que ser para desuso, realmente descartarla.